Ministerio de Trabajo presentará hoy plan piloto para implementar jornada laboral reducida. En un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y promover un equilibrio entre la vida profesional y personal, el Ministerio de Trabajo presentará hoy la implementación de un plan piloto que busca establecer las bases para la reducción de la semana laboral en el país. El lanzamiento será realizado por el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en el Auditorio del Centro Cultural de Indotel en la zona colonial. Este anuncio surge después de meses de análisis y recolección de datos por parte del Ministerio. En este se evaluarán comportamientos en el mercado laboral y costos-beneficios. El objetivo principal es definir un modelo o piloto voluntario que permita reducir las horas de trabajo semanales en la República Dominicana. Los gremios sindicales expresaron su respaldo a la propuesta de reducir la semana laboral de 44 a 40 horas, según lo contempla el actual Código Laboral. En ese mismo sentido, a expertos laborales sugieren que esta iniciativa podría impulsar una jornada laboral de 8 horas durante 4 días, sumando un total de 32 horas semanales, seguido de un fin de semana extendido de 3 días. Esa es la noticia. Vámonos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se reduzcan horas de trabajo semanales en el país? La respuesta usted no la puede dejar en el WhatsApp del programa 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. O puede hacernos una llamadita también. Bien, pero por ahí es más fácil porque así podemos leerle su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito, ¿está usted de acuerdo con que se reduzcan horas de trabajo semanal en el país? Vamos a ver qué opina la gente. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días. Buenos días, Yerian. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canalista. Aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo no? Adelante con el tema. Bueno, me parece interesantísimo esta propuesta. Yo sé que la mayoría de la gente que tiene trabajos de horarios estará de acuerdo con esto, pero esa no debe ser la base de nuestro análisis, sino que lo que debemos es hacer una comparación con los países que ya han implementado este sistema. Por ejemplo, en España, básicamente en toda Europa, se trabaja muy pocas horas del día, igual que en Estados Unidos que también se trabaja, está reducida, o sea, en horario como tal, establecido, porque hay gente que trabaja tres y cuatro, tienen dos y tres trabajos, y entonces se trabajan prácticamente el día entero, o sea, las 24 horas del día. Sin embargo, se ha demostrado científicamente que a mayor descanso hay mayor rendimiento, y eso es importante que las empresas y los empleadores lo saben. Cuando una persona tiene más horas de descanso, tiene mayor rendimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un equipo de técnicos que si trabajara, aquí trabajan normalmente seis horas, trabajan ustedes muchas ciudades, ya trabajan ocho, antes trabajaban seis. Si esa cantidad de horas, de cierta manera, es reducida, ellos tienen mejor facilidad, ¿verdad?, vienen al trabajo más descansado, y hay mayor rendimiento, y por eso es que ha ido cambiando la sociedad, de la sociedad industrial, que es la sociedad que va a la industria, de famoso pito aquel, que te tocan un pito a una hora, que otro pito a otra hora, por eso ustedes ven que las escuelas tienen un horario de ocho a doce, o a tres de la tarde, y hay pitos para recreo, y hay un timbre para... Y las sirenas. Entonces, eso viene de la sociedad industrial. Ya la sociedad industrial no está funcionando tanto, sino que hemos ido cambiando la sociedad de la información, o si se quiere decir la sociedad intelectual. ¿Qué es lo que se busca? De la persona tener el conocimiento más que el tiempo. Es decir, si yo tengo una persona que tiene conocimiento sobre un área, lo que necesito de él es el conocimiento, no tanto el tiempo en la empresa. Y entonces, me parece que esta propuesta del Ministerio de Trabajo es interesante, lo que había que ver es si estamos preparados para eso. Es decir, si en esta reducción de cuatro horas semanales a la jornada de trabajo, nosotros vamos a conseguir el mayor rendimiento, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Eso sí, y qué bueno que se hable de un plan piloto, esto me parece una buena estrategia, que no se hable de un cambio total, sino de un plan piloto a ver cómo funciona. Y siempre los experimentos son buenos. Lo hicimos, no funcionó, volvamos atrás. Lo hicimos, funcionó, entonces sigamos adelante con el proyecto. Bien, adelante, Fulvio. Bueno, el ser humano ha ido evolucionando. Y también los servicios que se brindan. La mayoría de los países desarrollados ya han pasado por esto. Y algunos de ellos han cambiado el horario. Incluso hay empresas en Suiza que tienen espacios para que los trabajadores puedan dormir, puedan descansar. En Japón hay otras empresas que tienen espacios para que puedan botar el estrés. Y le tienen ahí como si fuera juego para niños, pero ya para adultos, dirigido por psicólogos. ¿Para qué es lo que ellos están buscando? Lo que decía ayer, ya un mayor rendimiento en ese activo humano. Bueno, entonces, nosotros tenemos una jornada de trabajo de 48 horas. Y muchas empresas simplemente tienen jornada de 40 horas, otras tienen de 42 horas. Y no se han visto afectadas entre una y otra, de acuerdo a los estudios. Y ahora, el propósito es poder reducir 4 horas la jornada laboral. Te he corrido, Fulvio, este 44 la semana. Desde 44, sí. Con las 4 horas del sábado. Con las 4 horas del sábado. Ahora se pretende reducir 4 horas y que solo se trabaje hasta el viernes. Y algunas empresas dicen solo trabajar hasta la 12 del viernes. Hasta ya la 12 ya se va a su casa. Entonces, este plan piloto me parece muy apropiado para que se implemente. Como le dije, ya hay experiencia en países y creo que aquí los mismos sindicatos de trabajadores la han aceptado, han solicitado incluso que se implemente. Entonces, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de trabajo de hacer este plan piloto. Es casi seguro que los resultados van a ser positivos y que van a arrojar una reducción de 4 horas en la jornada laboral en República Dominicana. Bueno. Yo me imagino que se hará un estudio, se habrá hecho ya el estudio por el plan que van a presentar mañana. Sí. O no, hoy es que lo van a presentar. ¿Es hoy o es mañana? En el Centro Cultural de Indotel, en la zona colonial. Ok. Entonces, porque hay las empresas no todas, no son homogéneas en el desenvolvimiento, en el desarrollo de su labor, digamos, regular, ¿no? Sí. Hay empresas de servicio, hay empresas de servicio nocturno, hay empresas que lo que hacen es construir cosas, producir cosas, las industrias, por ejemplo. Y hay otras que son de servicio. Entonces, yo me imagino que ese proyecto, por eso sería bueno esperar la presentación del plan piloto para uno saber por dónde anda el gobierno pensando en este tema. Ahora, en términos generales, ciertamente el descanso es importante para usted poder recobrar energía y poder volver al trabajo con fuerzas renovadas. Pero yo sé que mucha gente va a decir que un país como este que necesita tanto trabajo, ahora le quieren quitar el trabajo a la gente. Y también muchos empresarios, sobre todo la mediana empresa, va a, imagino que estará esperando la presentación para saber qué es lo que se va a hacer. Pero estará pensando en que eso le va a aumentar los costos porque probablemente tengan que mantener abierto su negocio durante X tiempo producto del tipo de negocio que hacen. Y luego tendrían por lo menos que tener doble turno. O sea, muchas cosas se van a ver y yo pienso que antes de adelantarnos a opinar sobre lo que no sabemos, sería bueno esperar el planteamiento del gobierno para uno saber por dónde va. Uno tiene las referencias de países como Europa, pero bueno, estamos hablando de que ese tipo de cosas se aplican dependiendo de la idiosincrasia de cada país. Aquí no es lo mismo, o sea, los países desarrollados generalmente tienen tres días libres, por ejemplo, los europeos. Mira, hay una obra fundamental en el derecho que la escribió el marqués de Secundán, que se llamaba, que se llama, El Espíritu de las Leyes. En esa obra lo que se plantea es que la ley debe estar acorde con las circunstancias geográficas de los lugares. Y hablaba, por ejemplo, del clima. Y decía, en lugares cálidos el individuo se comporta de manera diferente a los lugares fríos. Totalmente. Entonces, una ley tiene que ser más fuerte acá y menos fuerte en otro lado, aunque dispongan cosas parecidas. Exacto. ¿Eh? Recuerda que tenía jornada, el código laboral dominicano tenía jornada de 48 horas y se disminuyó a 44. Exacto. Entonces, nuevamente, ahora viene este plan piloto para disminuirlo a 40 horas. Se ha ido haciendo paulatinamente. Por eso yo decía que es casi seguro que la jornada de 40 horas va a ser aprobada, porque prácticamente hay una especie de consenso en la mayoría de los sindicatos y empresarios del país. Bueno. En el tema de reducirle esas cuatro horas a la jornada laboral aquí en República Dominicana. Bueno, el Marqués de Secondán, Montesquieu, planteaba eso. Y pienso que también que habría que ver cómo se desarrolla. Y pienso que, como dice Yerlán, es una buena medida hacer un piloto para hacer una prueba. Porque la vida es eso. Sí. Prueba y error. Sí. No, y tiene mucha base lógica y científica. En los países fríos, por ejemplo, en temporada de invierno, prácticamente hay unas vacaciones obligadas. Sí, sí. Totalmente. No, y ahora, por ejemplo, mira esa tormenta que hay en Canadá, Estados Unidos. O sea, ¿quién diablos va a trabajar? En el caso de Italia, en las zonas que son turísticas, por el frío, casi no va nadie. Entonces, se hacen, se dan unas vacaciones de seis meses, prácticamente. Es una vacación obligada. Mira, por ejemplo, el que hace Uber. Qué diablo que va a hacer Uber con esta nieve. Es difícil. Entonces, es un tema interesante a tratar. Bueno, nada, lo bueno es que hay que segmentar, ¿verdad? Claro. Hay que segmentar para ver cómo se aplica en cada caso. Dámoslo sus buenos días y bienvenida a Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Buenos días, Pulvio. Nuestro regidor. Sí. Sí, sí. Gracias. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Cuello francés. Cuello francés. Con un brillito. Oye, mira, ¿qué tú crees de que nada más tú trabajes 40 horas a la semana? Bueno, eso es un... Tiene que estar íntimamente ligado a la productividad. Exacto. Y a la compensación de trabajo y esfuerzo. Sí. Porque de eso se trata. Y en lo particular... Trabajo y resultados. Sí, correcto. Porque tenemos ahora una corriente importante de personas que ya el trabajo telemático es una realidad. No es. Que no están asistiendo por... Bueno, yo tengo un sobrino que no va desde hace dos años. No, 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 déjame contarte algo. Yo tengo un amigo. Hay un muchacho, hijo de unos amigos míos, que es casi sobrino mío, que él trabaja en Estados Unidos y vive aquí. Sí, correcto. Sí, correcto. No. Mi hijo es así. Trabaja en Estados Unidos regularmente, entra a su trabajo a una hora, sale a otra, hace lo que tiene que hacer y vive aquí. Es más, yo tengo... Porque te están comprando la inteligencia, no el cuerpo. Exacto. No es horas trabajo que te están comprando. Sí, correcto. De vez en cuando, tu intelectualidad. Tu idea y tu intelectualidad. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi hijo. Él trabaja para una empresa norteamericana. Y de vez en cuando lo llaman a la empresa. Exacto. Y allá coge un vuelo, pasa un par de días, pero él trabaja aquí. Exacto. Pero él trabaja en Europa. Así, donde quiera él vaya. Es un teletrabajo. Así tengo varios sobrinos que lo hacen igual. Y trabaja, por ejemplo, tengo una sobrina que está aquí de vacaciones, pero está trabajando desde la casa. Entonces, y otro que no van a Amazon, a la compañía In Downtown, desde hace dos años. Mira. Y va esporádicamente. El tema del COVID trajo esa transformación. Entonces, nos entró, nos introdujo a esa... Porque ya en esas condiciones, la reducción de horarios de trabajo es obligatoria, porque había una condición que nos hacía recluir en nuestros hogares. Y que de otra manera también mantenía el contacto a través de la web, como lo pasó a nosotros. Nosotros cumplimos a través de Zoom. Sí. Exacto. ¿Ves? Entonces, pero el tema es que cuando los grandes estrategas o pensadores de la época del... Después de la Segunda Guerra Mundial, con respecto al horario de trabajo, hay quienes dicen, creo que es un escritor piscic, como que era la esclavitud de la industria, o la esclavitud del hecho de que tú permaneciera entre 8 a 9 o 10 horas, dando una labor tuya. Pero aquí en la República Dominicana, que está íntimamente ligado al resultado final que busca el comerciante, es lo interesante que lo justifiquen. ¿Por qué? Porque es muy probable que hayan labores que de 8 de la mañana a 12 del día o a la 1 de la tarde no se haya cumplido con los objetivos de producción de la misma empresa. Entonces, tendríamos que analizar lo que va a resultar de una propuesta, pero en otros aspectos sí, mejora calidad de vida de la persona, puede tener más tiempo con su familia. Y si la remuneración es la misma, sin que se le reduzca, porque la misma ley laboral establece que a ti te pueden variar tu área de trabajo, pero nunca reducirte el salario. Eso es imperdonable para la ley, según el código. Entonces, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero con el mismo rendimiento salarial. Entonces, con respecto al tránsito, con respecto a la hora que salimos de los trabajos en la ciudad, con este incremento de vehículos, el parque vehicular, sería interesante, incluso se ha planteado en algunos lugares, a qué hora despachar al personal para que no se junte con las horas de otro personal. Es decir, que va intercalado en una ciudad laboralmente activa para que el tránsito fluya. Bien. Y la reducción de monóxido de carbono, la reducción de consumo de combustible y de todo. Bueno. Pero sería interesante verlo por lo que le rinde a la calidad de vida del empleado. Entonces, ¿cómo va a ser? Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Geryan, Fulvio, Francia, toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Bueno. Sería importante que el Ministerio de Trabajo, el Banco Central y demás, se reunieran también con el tema de los salarios y la canasta básica de la República Dominicana. Porque en estos momentos se está hablando de un plan piloto para la reducción de las horas. Pero también sería bueno escucharlo en cosas muchísimo más importantes como es que aquí una gente gana 12 mil pesos y la canasta anda en los 35 mil pesos. El mismo banco se sinceriza, el Banco Central se sinceriza y dice, nosotros sabemos que la canasta básica de la República Dominicana está muy por encima. Esos sí son temas que deberíamos nosotros buscar la forma de que se solucione en este país. El alquiler que está por las nubes, que una casa, por más humilde que sea, en una comunidad o un barrio cualquiera del país, si tú no das 5 o 6 mil pesos, estoy hablando de una casa humilde en un sector de nivel de pobreza o de poco acceso económico, pero el sueldo mínimo es de 12 mil. Entonces cuando tú tienes... Ya te quedan 4 o 6 mil pesos. Pero está difícil conseguir una casa de 6 mil pesos. Sí, es un chichitris. Pero eso ya que estoy hablando en una comunidad. Tenía que ser parte de atrás. No, no, estoy hablando, no quiero como... En un barrio de pobreza ya tú sabes que no estamos hablando en una zona céntrica ni en una zona decente mínimamente o con ciertos niveles de seguridad o garantía para una familia. Entonces, nosotros tenemos que el sueldo mínimo para las empresas pequeñas es 12 mil, subió a 13 mil 500. Pero el costo de una vivienda, si tú no das 5 o 6 mil pesos, tú no la tienes. Pero la canasta, en lo que tiene que ver con el consumo de los alimentos mínimo, comiendo arroz, habichuela, huevo, tal vez dos o tres veces pollo y espagueti y pan, de ese de la salsedo que es bien famoso, para tú mantener los muchachos con el desayuno o la merienda en la tarde, tu mínimo, si es que logras ir a los supermercados, porque la gente tiene que comprar en el colmado, son 10 mil pesos. Entonces, ese es el enfoque en que yo entiendo que el Ministerio de Trabajo debería de estar trabajando con las representantes económicos que manejan la parte económica del país, viendo qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los dominicanos en lo que tiene que ver con el acceso de los recursos y los ingresos a los hogares. Eso sería una preocupación importante. Aunque hay que ver que la reducción de la jornada laboral no implica necesariamente la reducción del salario. Sí, no, porque ese no es el enfoque que yo le estoy dando. Lo que yo quiero decir es... Para poder sobrevivir se da la parte asociativa. De la pareja, pero cuando es madre soltera, cuando es la doña que vive sola en la casa, o sea, lo que yo planteo acá es que el acceso que tienen los hogares desde los trabajos que realizan diariamente, formales e informales, no te da para tú tener una mínima calidad de vida. Y no estoy hablando del desarrollo que podamos tener para mejorar, de tú tener acceso a tener tu vehículo, de tener tu casita en un futuro, es imposible. Esto si fuera un tema para mí importante en estos momentos en la República Dominicana, con el alto costo que nosotros tenemos, energía eléctrica por las nubes. Nosotros pagábamos 500 pesos de luz, por poner un ejemplo, ya tienes que pagar 1,500. Antes una casita usted lo encontraba entre 1,000 pesos, 8,000 pesos, 10,000 pesos, 12,000 pesos. Si usted no da 15, 16, 17,000 pesos o en un barrio muy 6,000 pesos, usted no vive en un hogar, en una casa. Pero solamente estoy hablando del costo de la vivienda, de la energía eléctrica. Súmale ahí el costo de los consumos. ¿A cómo está una libra de arroz? ¿A 30 y pico? Ah, sí, yo hay a 20, pero voy a ver qué arroz. Piedra. El pollo. ¿A cómo está? En el mercado está 75, 80 pesos la libra. Vino dura, Carolina. Pero en el colmado está 100 pesos. Porque estos son temas que a mí, eso no te resuelve ningún problema. Nosotros tenemos situaciones fundamentales que es resolver en la República Dominicana, que es mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Aquí no hay manera de tú progresar o salir adelante trabajando honestamente. Y tú lo sabes, y tú lo sabes. ¿Cuántos años tienen ustedes siendo profesionales? ¿Qué es arañando para poder tener cierta calidad? Y uno que es más joven, que viene tratando de subir, es imposible. ¿Por qué tú te crees que todo el mundo o medio país se iría, no solo por la vuelta de México, si le abrieran esos aeropuertos o esos aviones para salir de la República Dominicana? Esos son los temas que nosotros tenemos que trabajar. Siempre se están yendo por la tangente. Así fue como cuando el tema de las trabajadoras. Mira, lo mal que quedaron para atrás, también lo que tuvo que ver con la exención de los impuestos a los productos importados tuvieron que quitarse. Entonces, no me vengan a mí como con esta cosa que no... Sí, quizás, 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 quizás. Quizás, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay temas que deberían tratarse, pero el Ministerio de Trabajo lo que hace es tratar de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y es básicamente lo que ha hecho. Creo que ya esta parte le corresponde al Ministro de Economía. Pero en conjunto también podríamos verlo a ellos. Buscar la forma de mejorar la economía de los trabajadores.